El Festival Atlético Yo vivo sin drogas, tú decides, en la cual el año anterior tuvimos aproximadamente el aporte de personal con 1.500 asistentes. Este año esperamos sobrepasar los 2.000. Es así que se está realizando internacionalmente en cinco países como Guatemala, Panamá, El Salvador. ¿Es simultáneo? Es simultáneo en las 24 capitales de la provincia como en esta ciudad también. En esta ciudad se lo va a realizar en el parqueadero del Parque del Paraíso hasta el tomando por la calle Pumapungo y retornando nuevamente por la 24 de mayo desde la Rayoloma. Ese cubre los cinco kilómetros. Sí, cinco kilómetros de recorrido. Y bueno, todo el público está invitado, niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad, sí, inclusivos también, ¿no? Sí, la invitación es a toda la familia porque se quiere que la lucha sea con familia, específicamente. No sé, manaba una de las cámaras de mis compañeros si podemos colocar el arte, la imagen promocional de esta carrera que ha tenido un éxito. Bueno, durante los tres años últimos de la comunidad que tenemos acá, hemos venido pues promocionando y gracias a Dios hemos enviado incluso cámaras de unción. Siempre un éxito, siempre bien organizadito, pues capitán, este evento para que la gente esté segura también, ¿no? Sí, gracias al apoyo de las autoridades ya se tienen los permisos correspondientes para la realización. No se va a cerrar ninguna calle, se va a ocupar las partes específicas para realizar deporte o caminatas a la Vía del Río para evitar el tráfico de los vehículos que se interrumpan. Ya, perfecto. Ahora, el tema también pasa por las personas que quieren participar. ¿De qué manera pueden hacer? ¿Hay una inscripción previa? ¿Deben llegar? Las inscripciones son gratuitas a www.policiaecuador.gov.es a la página www.yovivo.gov.es. Son gratuitas. Posterior se realizará la premiación en la cual se va a entregar premios a todos los participantes con un ticket que se les va a entregar. Capitán, justamente estoy receptando un poquito los mensajes ya cuando la gente escucha esto. Preguntó gratuito, están manifestando gratuito. Sí. Y siempre la policía tiene ese adicional después de la carrera del show de los canes y todo eso, o de pronto Paquito con sus instrucciones. ¿Hay algo después de la carrera, capitán? Sí, se va a realizar un festival artístico. Muy bien. Después de la carrera. Aparte de eso, va a estar también presente el Ministerio del Deporte. Ya. En lo cual nos va a ayudar con el el pre-entrenamiento, el el antes, el durante y el después de la carrera. Posterior a eso estará el festival artístico, la presentación de los canes demostradores del GOE, Paquito, y se va a realizar una casa, unas casas abiertas de seguridad con las instituciones encargadas de 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 este punto. Ya, nos recuerda nuevamente porque nos están preguntando aquí el recorrido. Parten desde el paraíso. Sí. Estoy bien. El paraíso. Ya. Toma la avenida El Paraíso. Ya. Hasta llegar al frente de la facultad de medicina. Ya. Sube por la por el puente peatonal hasta la Pumapungo. Muy bien. Toma toda la Pumapungo, cruza la Max Zule, es la única calle que se va a cerrar el el momento de 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 transitar los participantes, hasta la Rayoloma. Muy bien. Las lavadoras de Monay. Ya. Coge la veinticuatro de mayo y retorna hasta el el parque. Parque del Parque del Parque del Parque del Parque. Ahí mismo. Ya. Es importante conocer las categorías que vamos a tener niños, jóvenes, adultos, y personas con capacidades diferentes estarán pues corriendo, disfrutando de esta carrera en familia. Que está prevista pues justamente para el veintiséis de junio a las siete de la mañana. Ahora las carreras son tempranito, ¿no? Sí. Una una de las cuestiones es tratar de evitar el el paso vehicular y que se se interrumpa el paso vehicular en estas avenidas. Listo.